Ya llegó el hombre de la sabana Ya llegó el tigre sabanero Ese es el tigre de la sabana Aquí está el tigre sabanero Y siempre que llega una cumbiamba Una cumbia les toca primero Apenas que se tome a tocarla La gente se alborota en el ruedo Cuando oye su acordeón que repita Se oye y grito alegres cumbianderos Que salen del centro de la pista Gritándole al tigre sabanero A donde quiera que llega le grita a la gente Ya llegó el tigre sabanero Si camina por la calle le grita a la gente Ese es el tigre sabanero Cuando llega la cumbiamba le grita a la gente Ya llegó el tigre sabanero Si se paran a esa esquina le grita a la gente Ese es el tigre sabanero Si, 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 si No, 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 no Negra Y que movimiento de cadera tiene ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! A donde quiera que llega le grita a la gente Ya llegó el tigre sabanero Si camina por la calle le grita a la gente Ese es el tigre sabanero Cuando llega la cumbiamba le grita a la gente Ya llegó el tigre sabanero Y se para en las esquinas le grita a la gente Ese es el tigre sabanero Si, 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 no, no Y ese tigre parece que es ¡Ven, sal, canta! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, 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 ja, ja!